Esto tiene que ver con algo que sucedió en aquella crisis del 2001 porque esto del trueque, en ese lugar en particular, se dio por el 2002 y tiene que ver con personas que tienen, por ejemplo, fruta, verdura, recién cosechadita, eh y la cambian por algo que ellos están necesitando. Juli Cháver estuvo en el lugar e hizo un informe realmente muy, pero muy bonito. No tiene, poco que hablo de monedas, sino de gruesos billetes. Historias en el trueque que nos llaman la atención, que no conocemos. Por ejemplo, Filomena, que sos de la primavera, que tenés chacra, que también compras verdura, ¿qué trajiste y qué te llevas hoy? De todo un poco. Llevo leche, azúcar, de todo un poco. Llevas leche y azúcar, te llevas a tu casa y ¿qué trajiste? Te he dicho papa, lechuga, cebollita, espinaca, todo. ¿Algo de tu casa o lo has comprado esta vuelta? Lo he comprado. ¿Tenés chacra? Es recién plantado. ¿Qué has plantado? Papa. ¿Y cuando salga la papa vas a venir al trueque también con tu papa? Exacto. Mostrame que lo estás agarrando como si fuera tu tesoro. ¿Qué tenés acá? ¿Qué te estás llevando? ¿Arroz? Sí. Se busca mucho el arroz, ¿no es cierto? Arroz, fideos, de todo. Hasta me escucho y los llevo, tengo más amigas. ¿Y cuando llegas a tu casa con todo, qué te dice tu familia? Y gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a mí. Solo se trata de vivir, esa es la historia, con la sonrisa en el local, con la idiotez y la cordura de todos los días, a lo mejor resulta bien. Mirta del Challao. Mirta del Challao, que has traído muchísima ropa a mí. Sí, hasta acá trajimos con mi hija, de niños, de grandes, calzados, espejitos, todas esas cosas que tenemos en casa. ¿Ropa de tu casa, ropa que compras también? Todo, todo, todo. Pero contame esto, ¿es ropa tuya o lo has comprado? No, no, esto es ropa de mi casa. ¿Solo de tu casa? Es todo usado, es todo usado. Ajá, te has metido en todos los roperos y has sacado toda esta ropa. Exacto, y eso que falta todavía. Bueno, y ahora contame y mostrame qué te han dado por todo esto. Y por todo esto, todo esto que está acá. Vení, vení Gustavo. Mirá. Todo esto llevo. Pero es muchísima verdura. Esto es todo pesado. Sí. Esto es todo lechuga. Esto es todo lechuga, perejil. Esto es una bolsa de perejil. El otro día fui a la feria de Guaymayer y me cobraron dos paquetitos de estos por 50 pesos. Estás llevando... Y llevo todo esto, todo esto. Ahora decime una cosa, esto lo compartís en el barrio porque es mucha verdura para tu familia sola. Con las hijas. Con tus hijas. Porque yo tengo cinco hijos. ¿Para toda la familia? Para toda la familia. Los canelones, todo. ¿Te conviene? Sí, me conviene. Yo hace años, años que vengo. Desde que mi hijo era un chiquito que vengo. La más chica tiene 26 años. Imagínese, nos conocemos casi todas. Nos conocemos casi todas. La verdura y la fruta que he visto es de muy buena calidad y es toda de esta zona. Sí. Es todo directamente de Chacra que es lo mejor que vos sabés que es lo que vas a comer. Eso es lo bueno. Y es lindo porque después nosotros, por ejemplo, acá, nosotros cuando salimos nos quedan. Le estaba comentando a la otra chica, nos vamos a las fincas a cambiar los que nos quedan. Entonces las mujeres de la finca nos dicen, bueno, agarrate esta hilera, cosechate esta hilera de acelga y esta hilera de... Entonces con mis hijas nos ponemos ahí. ¿Directamente de la hilera? En serio, en serio, directamente nos vamos para allá arriba. ¿Qué dicen las niñas? ¿Les gusta? ¿Lo toman como una aventura? No, le encanta porque ellas dicen que agradecen lo que uno le enseña, porque uno sabe aprovechar, o sea, se van criando de otra forma que saben agradecer lo que tienen, que no todo les cae de arriba. A lo mejor resulta bien.